si bien está saturada en la recta final por las cosas que dijo y la que insinuó el señor mauro coros en una reciente rueda de prensa con representantes de los corresponsales extranjeros no vamos a morder de peine no nos vamos a centrar en darle respuesta al poder vamos más bien a hablar de los temas que teníamos previsto y algunos de ellos en efecto rosan tocan implican algunas de las afirmaciones generalmente desafortunadas o en el mejor de los casos inexactas parciales que hizo el señor mauro en primer lugar tenemos que tocar el tema internacional tenemos que tocar el tema de lo ocurrido en afganistán comparto con ustedes de inmediato el titular que vía bbc mundo nos llega afganistán las desesperadas escenas en el aeropuerto de kabul donde miles de personas intentan escapar de los talibanes al menos siete personas murieron este lunes en el aeropuerto de kabul la capital de afganistán en medio de escenas de caos y desesperación a medida que miles de personas buscan alcanzar un lugar en los vuelos para huir del país y escapar de los talibanes desde el domingo cuando la capital afgana cayó en manos del grupo radical islamista casi sin resistencia las instalaciones del aeropuerto se llenaron de personas tanto diplomáticos y contratistas como civiles afganos que buscan escapar ante el temor a represalias muchas embajadas utilizaron el aeropuerto para dar risas de emergencia aunque el proceso demorado y los pocos vuelos disponibles llevaron una rápida aglomeración en el único aeropuerto en operaciones en todo el país si ciertamente incorporo nuestro comentario ciertamente la situación registrada por los medios en el aeropuerto de kabul es dantesca es terrible las imágenes hacen quedar muy mal al secretario de estado lincoln de eeuu que el día pasado dijo no habrá otra escena como la huida de saibón haciendo referencia a la huida precipitada norteamericana tras la derrota en vietnam tiene razón brinkel pero para mal la situación en kabul hoy es muchísimo peor muchísimo peor la desesperación masiva era impresionante jamás en el caso de vietnam se vieron cosas como personas montadas en el tren de aterrizaje de un avión y cayendo desde centenares de metros de altura para morir para sufrir una muerte horrenda como si pudimos verlo hoy desde kabul y ciertamente escenas que vimos posteriormente explican justifican plenamente la desesperación de las personas ya ha circulado desde hace hecho viral un vídeo en el cual se aprecia como una mujer afgana es fusilada es asesinada por un comando talibán en pleno kabul así que todo lo que se venía diciendo acerca de que el talibán llegaba al poder con otro estilo y de otra manera procurando una transición suave pero ya queda más o menos claro cuál es la sangrienta forma en que entiende la suavidad en realidad muy muy ruda muy muy dura la situación en afganistán ahora bien como nosotros no somos por cierto ni afganos norteamericanos ni pertenecemos a ninguno de los países del auto que tengan nacionales allá sirviendo o trabajando nosotros los venezolanos tenemos que hacer una lectura muy nuestra de lo que está ocurriendo allá alguna lección tenemos que sacar de lo que está ocurriendo allá yo lamento tener que tomar nota de que las primeras reacciones desde venezuela fueron me perdonan el término fueron más que absurdas estúpidas vi unas cuantas notas por los por las redes sociales diciendo cosas como bueno para esto era que querían sacar a trump para que llegara a baile y pusiera la torta y cosas por el estilo señores repito tenemos que hacer una lectura como venezolana de esto que está ocurriendo en irán y ver si es posible para nosotros sacar alguna lección por cierto esto no es descabellado sacar lecciones de lo que está ocurriendo en afganistán vivimos en un mundo interconectado y bueno el mejor ejemplo de este es la pandemia cuando estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en china algunos podían pensar que eso jamás iba a llegar a nuestro país bueno llegó a américa llegó a la región y llegó hasta hasta nuestro patio hasta nuestras familias entonces repito este interconectado hace necesario que nos planteemos eso esto eso que está ocurriendo en afganistán que lectura y que elección entraña para los venezolanos y no es por cierto el tema de que trump era más gallito que baile o baile era más leerlo que trump no señores yo quiero recordarles que a finales de enero del año 2020 quien firma el acuerdo entre el departamento de estado norteamericano y el talibán quien cede afganistán al talibán quien se compromete a retirar todas las tropas norteamericanas para mayo de este año quien hace eso es el secretario de estado mike pompeo por orden expresa del presidente trump así que dejemos eso allí como un hecho entienden y repito como tampoco somos gringos no somos republicanos ni demócratas y ese no es el tema nuestro repito que enseñanza podemos sacar nosotros los venezolanos de esta cosa terrible de esta vergüenza mundial que está ocurriendo en afganistán bueno yo creo que cada quien debe pensarlo yo no soy quien para tratar de hacer yo la reflexión que a usted le corresponde yo puedo compartir la mía porque eso es lo que hacemos los ciudadanos eso es lo que hacemos los artistas de la sociedad civil nosotros no bajamos líneas nosotros compartimos información la lectura que yo le doy a esto amigo es la siguiente en primer lugar todo proceso de liberación de una dictadura de un régimen tiránico de un régimen autoritario de una largo dictadura porque por cierto eso es el talibán el talibán ha financiado toda esta guerra con el dinero del opio con el dinero de la heroína me entiende es un tiempo que andan con el tema de la moralidad del siglo 16 y que le dan azotes a quien perpetra el sexo fuera de matrimonio y cosas por el estilo esos tipos super moralistas no están financiando esa guerra con el dinero de la heroína vamos a estar claro así que esa es una narco dictadura biológica por llamarlo de alguna manera en términos occidentales en términos venezolanos pero esos sujetos si uno quiere salir de una situación de opresión de ese nivel de gravedad no lo pueden hacer confiando chicos y erros prestados no lo pueden hacer confiando en que alguien venga a salvarte en que la comunidad internacional va a venir a salvarte invocando el r2p invocando el tiar invocando invocando un carrizo hermano si tú no tienes fuerza interna para defender los derechos humanos para defender el estado de derecho para defender los principios fundamentales de la democracia no solamente como sistema político sino como forma de vida si tú no has desarrollado eso aquí adentro entonces te cuento estar esperando que aparezca por chuao o macuto por puerto cabello por guanta un acorazado gringo que te va a venir a salvarte a defender mira es la cosa más insegura y más torpe que puede existir porque lo más probable es que no vengan pero si llegaran a venir mira lo que acaba de pasar el pacto 20 años estuvo la presencia militar norteamericana y durante esos 20 años los opositores del talibán fueron incapaces incapaces de unirse y de construir un referente lo suficientemente sólido lo suficientemente capaz desde el punto de vista social desde el punto de vista humano para enfrentar la hegemonía del talibán también hablando solamente del tema militar porque se supone que si tienes el apoyo de eeuu y de toda la otra muy probablemente ha podido construir un ejército capaz de enfrentar militarmente al talibán pero me estoy refiriendo a la lucha social a la lucha política al referente cultural pues no vale 20 años después 17 años después de aquella película de rambo 3 rambo 4 no sé cuál donde peleaba rambo allá de afganistán 20 años después resulta que apenas se van los gringos cae una tras otra las 15 capitales provinciales de afganistán y entonces anteayer alguien dice oye dentro de unos 90 días podría caer cabul al día siguiente en la mañana el presidente de afganistán salen en un avión y no han pasado seis horas cuando el talibán ya está entrando a la capital y declarando el enredado islámico que te parece es decir un estado democrático el estado democrático de afganistán dependía única y exclusivamente de la presencia militar foránea puede ser entonces repito la conclusión la enseñanza la lección que podemos aprender los venezolanos de estos hechos lamentables terribles una cosa horrorosa un país entero ha sido devuelto al siglo 16 un solo guamazo terrible terrible pero alguna lección tenemos que extraer y la lección que yo extraigo que comparto con ustedes es que enfrentar y derrotar a un proyecto de orientación totalitaria no se puede hacer sobre la base simplemente la ayuda extranjera hay que hacerla construyendo acá la fuerza social la fuerza política la fuerza cultural que sea capaz de enfrentar y de vencer ese adversario y ojalá ojalá que jamás tengas que enfrentarlo también en otro plano distinto en un plano venido porque lo primero que corresponde hacer es proteger a tu pueblo del horror de la guerra sobre todo de la guerra civil pero repito si algo queda claro en el caso de afganistán es que dar una pelea de esa naturaleza con hierro prestado es la cosa más torpe más triste y menos productiva yo recuerdo ahorita a la gente que decía hace nada es que solos no podemos caramba una cosa como no podemos es pensando pretendiendo soñando con la idea falsa de que otros ven las peleas que nosotros tenemos que dar y estoy hablando repito de la lucha política de la lucha social de la lucha de la lucha que permita a la inmensa mayoría de nuestro país y a todos los países del mundo pero que aquí en venezuela existe un país que no se cala el totalitarismo no los sujetos están aquí porque bueno hay que hablar con ellos porque los protege Washington y tú sabes como queremos que nos quiten las sanciones entonces hay que hablar con estos tipos son los tipos están conectados como bajos no chicos eso no puede ser no puede ser y repito esto tiene que ver básicamente con cuál es el diseño estratégico del país de la nación venezolana para salir de este la toalla de que nos encontramos sin pasar por una experiencia tan lamentable tan costosa tan dolorosa como la que hoy está viniendo el pueblo